Bienvenidos al tema número 7, introducción. La identidad es el conjunto de rasgos característicos que identifican a una institución, determinando quién es y qué es. La identidad se construye en forma colectiva, resume las características actuales del instituto y sus particularidades que hacen diferentes a los demás. Está constituido por la misión, visión y valores.